El año 2018 ha comenzado con una buena noticia para Azvalor, como es la apertura de una nueva oficina en Londres, en la capital del Reino Unido. Vamos a hablar de esta novedad con el director de inversiones de Azvalor, Álvaro Guzmán de Lázaro. Bienvenido. Hola. ¿Por qué Londres? Nosotros nos dedicamos a analizar empresas y cuantas más vemos, pues más posibilidades tenemos de encontrar empresas buenas y baratas. Londres es el sitio de Europa por donde más empresas pasan en un año. Pueden pasar entre 3.000 y 4.000 empresas desfilando por allí para ofrecerse a hablar con inversores. Yo creo que es un sitio en el que teníamos que estar. Digamos que la City es la City, ¿no? Al final. Bueno, es el sitio por donde más empresas circulan al año y también podríamos preguntarnos por qué ahora, ¿no? Y no en otro momento. Pero al final había dos consideraciones. Una, tenemos que estar en Londres y la otra, tenemos que estar en Londres cuando encontremos a la persona adecuada, ¿no? Y por eso no hemos tenido prisa, pero tampoco pausa. Y hemos encontrado a esa persona, Michael Alchalem, y por eso nos hemos decidido hacerlo ahora. ¿Qué beneficios tiene para una gestora como Azvalor el contar con una oficina, una oficina propia, en la capital de Reino Unido? Pues mira, yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros nos gusta pensar que cuantas más piedras levantamos, más posibilidades tenemos de encontrar una perla debajo de las piedras, ¿no? Cada piedra sería una empresa que analicemos. Entonces, claro, el estar en Londres con un monitor de telepresencia que nos, en fin, nos conecta con la oficina de manera que casi estamos allí. Yo creo que el ejemplo que pondría es como ir a hacer la compra a un supermercado donde puedes comprar lo que tú ves y puedes coger o hacer la compra por Amazon, donde puedes comprar lo que hay, no solamente lo que ves, ¿no? Digamos que si estamos analizando empresas, pues tenemos las manos y los ojos que tenemos, podemos ver las que vienen a Madrid, podemos viajar, pero claro, si tenemos una oficina en Londres y una telepresencia conectada en Madrid, pues cada empresa que pase por allí es una oportunidad para verla. Podríamos en un día ver, teóricamente, es un poco excesivo lo que voy a decir, pero podríamos ver siete empresas en un día desde Madrid, mientras que si uno viaja a Londres solo por los desplazamientos y tal no podría haber tanto. Entonces yo creo que ese es el primer beneficio muy claro, ¿no? Pero luego hay más beneficios. Ese es el beneficio, digamos, de estar en Londres. Pero luego está un beneficio no menos importante que es tener allí a una persona, pues que es una cabeza, una cabeza buena, que son dos manos, que son dos ojos, es decir, más capacidad de análisis encarnados en la persona de Michael, ¿no? Y luego la productividad del análisis. Nosotros, pues al final somos un negocio de horas hombre, ¿no? En la medida en que esas horas se pierdan en desplazamientos, en viajes y demás, pues bueno, son horas que nosotros aprovechamos leyendo y demás, ¿no? Siempre en los aeropuertos, pero en la medida en que uno pueda desde casa, como quien dice, tener a Michael allí, nosotros aquí y el consejero delegado de una empresa sentado allí con Michael y nosotros viéndoles, como te estoy viendo yo ahora y pudiendo hacer preguntas, es una cosa que incrementa nuestra productividad mucho. Yo creo que esos son los tres beneficios de tener una oficina en Londres y de tenerla con una persona como Michael. Cuando hablas en esta conversación de las empresas que pasan por Londres, sigue siendo una plaza irreemplazable para los roadshows de las compañías, ¿no? Efectivamente, un roadshow es, digamos, cuando una empresa decide dar su tiempo a los inversores y contar, pues, lo que hace, dónde viene y todas aquellas preguntas que los inversores quieran hacerle. El número de roadshows que se hacen en Londres en comparación con los que se hacen en Alemania, en Francia o en España, es un múltiplo superior a 30, 40, 50 veces, ¿no? Es muy gráfico en cualquier caso esto, ¿no? Bueno, Michael Al-Salem es el director de la oficina de Azvalor en Londres. Háblanos de Michael, Álvaro. Bueno, pues, yo le diría tres características fundamentales de Michael. Lo primero es que es un generalista. Nosotros nos dedicamos a invertir a largo plazo en empresas buenas y para eso, pues, es mejor ser médico de medicina general que ser un especialista de riñón, ¿no? Entonces, nosotros, tanto Fernando como yo, estamos en medicina general, digamos. ¿Por qué? Porque nos interesa, al final, que la empresa dentro de diez años, pues, sobreviva, siga asistiendo, siga ganando un poquito más de dinero, siga defendiéndose contra la competencia y nos interesa tener siempre las mejores. Es decir, comparar lo que nos sugiere el potencial absoluto de una empresa con el que nos sugieren otras. De ahí que sea tan importante ser generalista. Si uno es especialista, pues, está generalizando empresas de petróleo, de telecomunicaciones, pero cuando no se encuentre ninguna barata en ese sector, no puede hacer nada, ¿no? Entonces, la primera característica es que Michael es generalista y eso es muy importante para nosotros. La segunda es que es una persona muy trabajadora. En bolsa hay siempre una creencia entre el público de que, como es algo que la gente de la calle no suele entender, acuden a los gurús, ¿verdad? O sea, es un gurú de bolsa o un gurú... Y nos... De alguna manera se establece la narrativa de que en bolsa lo mejor es ser un gurú, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que no es así. Y voy a poner un ejemplo. Puede haber una persona que, hablando de los maratones, que ahora están tan de moda, ¿verdad? Que diga, oye, pues, yo soy un gurú de los maratones. Entonces, sé que hay que dormir tanto, que hay que comer tanto, que hay que entrenar tanto. Y, además, soy corredor, pero sé lo que hay que hacer, ¿no? Y luego está el que, digamos eso, también lo sabe, porque al final son cosas razonablemente básicas, pero lo que hace es entrenar mucho. Y entrenar todo el rato, y por la mañana, y por la noche, y entrenar... ¿Y quién crees que gana de los dos, no? Pues al final gana el que más entrena, ¿no? Yo creo que hay un ejemplo grafiquísimo de uno de los mejores inversores. De todos los tiempos en fondos de inversión fue Peter Lynch. Warren Buffett es un inversor extraordinario, pero no ha estado condicionado con el corsé de gestionar un fondo de inversión que tiene una serie de limitaciones, ¿no? Y Peter Lynch lo dejó muy pronto, yo creo que lo dejó con 50 años apenas, ¿no? Y dijo una cosa, fue el gestor más famoso en Estados Unidos que más años batió a los índices y dijo, mira, es que esto para hacerlo hay que dedicarle 15 horas. Eso lo dijo Peter Lynch, no lo dijo cualquiera, no lo dijo alguien a quien la gente consideraba un gurú. Él dijo, no, esto no es cuestión de ser gurú, es cuestión de dedicar muchas horas. Pues bien, Michael es una persona que tiene una capacidad de trabajo absolutamente increíble, ¿no? Y claro, cuando uno junta esas tres cosas, pues tenemos una persona que es muy generalista, que es una elección que en Alvaro lo hacemos frente a tener especialistas. Es una persona tremendamente trabajadora que puede estar, ya no te digo 12 o 14 horas que son las que estamos, o 16, es una persona que trabaja todo el rato. Es decir, es una persona que el domingo está haciendo un plan, pero está trabajando mentalmente, ¿no? Esto desgraciadamente son, así es esta profesión, ¿no? Y luego hay una tercera característica de Michael que la hacen, pues muy deseable, no es que es una buena persona. Nosotros al final, pues en un trabajo que es tan intenso con el que estás continuamente teniendo que, en fin, que tratar con personas, que compartir ideas, que confrontar ideas. Michael es una persona muy agradable, que tiene una escala de valores que es una buena persona. Y eso para nosotros ha sido también definitivo. Y esas son las tres características que yo destacaría de Michael y que son por las que al final, pues bueno, le hemos intentado convencer y él ha accedido a venir con nosotros. Hablamos del año 2018 con la novedad de la oficina de Londres, pero hagamos un poco de prospectiva, Álvaro. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo está el panorama? ¿Cuál es el potencial que tiene Advalor? Estamos grabando esta conversación en el inicio del mes de febrero. ¿Te atreves a hacer un pronóstico, una prospectiva de cómo va a desarrollarse el próximo tiempo para la gestora? Pues mira, yo te diría dos cosas. Están siendo tiempos razonablemente difíciles para todos los inversores de valor. ¿Por qué? Porque los índices están subiendo mucho, los inversores siempre quieren estar en lo que sube y los inversores de valor no estamos invertidos en las mismas empresas que componen los índices, con lo que en los últimos meses, quizá el último año, todos hemos ido detrás de los índices. Esa es la mala noticia. Pero claro, quien quiera hacer una rentabilidad con menos riesgo que el mercado tiene que hacer cosas distintas a las que hace el mercado. No de manera obligatoria, sino con criterio y porque correspondan, digamos. Nosotros ahora estamos especialmente, yo diría, ilusionados o excitados con, que es una palabra un poco fuerte, pero yo quiero utilizar la aposta, ¿no? Porque tenemos una cartera que está mucho más barata que los índices y es una cartera de calidad. No está más barata porque son empresas malas que van a ir mal y que van a ganar menos dinero a futuro. Son, queremos, empresas buenas, empresas sólidas desde el punto de vista del balance. Son empresas gestionadas por sus dueños y que están a unos niveles de valoración que nos hacen pensar que vamos a tener una rentabilidad muy superior a la que haga el mercado, por un lado, pero en segundo grado, en segundo nivel, una rentabilidad positiva. Porque en absoluto cada una de estas empresas están muy baratas. Con lo cual nosotros a principios del 2018 creemos que se pueden dar unos de esos rarísimos episodios donde un mercado pues que no suba mucho o que incluso caiga, pues nosotros nos enfrentemos a él con una cartera que suba bastante. Esto, la última vez que pasó fue en el año 2000, donde el mercado pues cayó y la cartera que manteníamos pues subió mucho, ¿no? Se dan las circunstancias de aquel momento y, hombre, hay que animar a los inversores a que, en fin, no sucumban ante esa tentación de perseguir los índices lo que está subiendo y que aguanten un poquito porque porque nuestra cartera les va a dar, yo creo, nos va a dar a todos, porque nosotros estamos muy invertidos, una potencialidad muy importante, ya digo, en absoluto y quizá incluso en contra del mercado en un no muy largo espacio de tiempo. Tenía una última cuestión. Hablas de la potencialidad, del potencial de los fondos y a través de las redes sociales nos llegan algunos requerimientos de inversores o de gente interesada y dicen, bueno, y esto de los potenciales, ¿cómo se calcula? ¿Es algo que se dice porque sí o responde a una metodología científica? ¿Cómo se calcula ese potencial y cuál es el potencial en este momento de los fondos y a través de las valores? Es muy sencillo. Los fondos lo componen acciones. Cada acción cotiza a un nivel hoy y nosotros tenemos un precio objetivo para cada acción. Entonces, al final, el potencial del fondo no es más que la suma de los potenciales de cada acción. Nosotros, ahora mismo, en el fondo español, que cotiza en el entorno de los 140 de valor liquidativo por participación, creemos que vale un poquito más de 200, con lo cual es un potencial significativo. Y en el fondo internacional, que cotiza alrededor de 120, 122, pues tenemos un potencial de 230, un potencial de prácticamente casi el 100%. O sea que, ¿cuándo se cumplen esos potenciales? Nosotros siempre pensamos de la siguiente manera. Si se cumplen en 5 años, pues es un 15% anual. Si se cumplen en 3 años, es un 33% anual. Si de repente el año que viene sube un 50%, pues ya te has comido la mitad en un año, pero bueno, bienvenida sea esa comida, ¿no? Es decir, ahí, en cuando se realiza el potencial, no hay nada científico. Pero nosotros, lo que nos parece, es que lo esencial es estar en compañías buenas y baratas. Y cuando uno está ahí, le suceden cosas buenas a largo plazo. Pues que sucedan, Álvaro. Muchísimas gracias. Gracias. Y hasta la próxima oportunidad. Gracias.